Sí, está bien, tiene un comentario que hacer porque como la mayoría de los ponentes ya no están, a no ser que quieran hacer una pregunta directa, ya sea a Germán o a Miriam. No sé si Jorge todavía está o no, pero tengo entendido, Felipe, la doctora de Dinamara y... Yo me encuentro acá. Ah, Jorge, bueno, entonces no sé si alguien tiene algunas preguntas directas, pero solamente hasta tres, porque realmente estamos sobre el tiempo, ni disculpas, sino que siempre, siempre de alguna forma uno conversando sobre estos temas se toma mucho tiempo, pero es bueno que creo hacerlo para poder abordar estos temas de manera más seria y efectiva. Entonces, tres comentarios, no sé si alza la mano o algo en el chat. Mario. Sí, hay una pregunta, están lanzando a mano, tecnologías de asistencia, le voy a... Mario, acércate más al micrófono, que no se oye. Sí, no se te escucha mucho. Si hay personas que desean hacer preguntas, les voy a poner el micrófono a Tecnologías de Asistencia y a Juan Pablo Guillén del Valle. Entonces, empezamos con Tecnologías de Asistencia, le abro el micrófono. Que nos diga su nombre. Tecnologías de Asistencia y a Juan Pablo Guillén del Valle. ¿Me escuchan? Sí. Sí, escuchan. Le habla José de Elizán. Lo que pasa es que no sé por qué sale con... Ah, bueno, porque me pidió allí un texto y eso fue lo primero que se me ocurrió, pero mi nombre realmente es José Miguel de Elizán. Déjame decirte que voy a saber aquí porque si no me desconcentra. Disculpe, ¿de qué país? ¿De qué país vos está? Yo soy venezolano. Ajá. Sin embargo, estoy fuera del país ahorita, en este momento. Sin embargo, quería hacerles como una pregunta. No sé si Jorge todavía sigue estando y quizás también para Miriam, porque veo que se enfocaron más en presentar la problemática de la sordoseguera y de la ceguera, pero no vi una, digamos, acción en concreto en cuanto a la situación que se está presentando con el tema del COVID-19. Por allí estuve viendo una información sobre una especie de brazalete que se coloca para que las personas con discapacidad visual podamos tener, digamos, una vibración al momento de estar cerca de una persona como para mantener la sana distancia. ¿Qué se sabe acerca de eso? Por otra parte, hay una aplicación o hay un ítem en el Facebook que te emite información actualizada sobre el COVID-19 a través de la Universidad Hongsovsky, algo así se llama la universidad. Sin embargo, ahorita está presentando problemas de accesibilidad porque los botones que te muestran, por ejemplo, acá donde yo estoy, antes me mostraba por condado, me mostraba por estado, me mostraba por país. Ahora simplemente aparecen botones sin etiquetar. ¿Qué se ha hecho en cuanto a eso? No sé si han tomado en cuenta eso, digamos, como para poderlo tener un poco más accesible. Y en cuanto a Miriam, ¿qué están haciendo en Venezuela en este momento? Porque, o sea, tú trabajas para el Ministerio de Salud, pero ¿qué está haciendo el Ministerio realmente para, digamos, concientizar a la población de Venezuela con respecto a este tema? Tú me dices que hay infinidad de edificios que tienen cuestiones sonoras, pero eso realmente no es así. Eso es algunos que otros edificios en Caracas, pero en el resto del país no lo hay. Entonces, tú, desde el Ministerio de Educación, ¿qué estás haciendo o qué se está haciendo? ¿Qué alineamientos se están haciendo para concientizar a la persona en Venezuela sobre las solocelleras? Muchísimas gracias. No sé si Jorge primero, porque creo que le pregunto para Jorge y para Miriam, ¿verdad? Sí. Listo. Esto, ¿qué más, José? Me alegra escucharlo. Tenía rato que no lo escuchaba. ¿Tienes la hora? Bueno, con base al brazalete que usted indica, realmente, digamos, hay pruebas que se han estado haciendo con ese tipo de brazaletes prácticamente para mirarte que sea detectivo el acercamiento. Porque puede ser también un acercamiento a un obstáculo inerte como algo físico, un poste o eso, y da la vibración. Entonces, no está siendo una información, digamos, real en el sentido de que se esté apuntando a una persona a la que uno se acerque, sino a cualquier objeto que uno se acerque. Con lo del Facebook, desde la semana pasada nos dimos cuenta también desde acá desde Colombia, digamos, esa parte que desarrollaron y que no está siendo accesible, a pesar de que Facebook, que es una plataforma, es bastante accesible. Se está precisamente tratando de establecer contactos para verificar por qué, digamos, esa es parte de esa información del COVID, pues, que más que todo es para Estados Unidos, no está siendo accesible en esta nueva actualización de la sección del país. Ok. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, está bien. El lugar trabajo es, yo soy ex-persona del Ministerio de Educación prestado para nosotros, el tiempo de jubilación, y hago lo que se pueda. Nosotros aquí en Venezuela, sí estamos trabajando para personas con solo ceguera, en cuanto a la pandemia, siempre estamos buscando la forma de que nos digan cómo están, qué necesitan. Todo eso. Todo eso. Ahora tú me dices sobre Facebook, no, ya no tengo mucho acceso a Facebook, porque mi línea de braille es anticuerda y no quieren mover esas, esa red, se me hace un poco difícil. Entonces, bueno, quería decirte que realmente nuestro país no está, atento a veces a nosotros por discapacidad, sino por las personas con discapacidad en general, y somos nosotros quienes tenemos que estar moviéndonos e insistiendo para que nos atiendan. No sé si estás claro en lo que te respondió. Bueno, no sé si me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucharon, sí. No, básicamente la pregunta del Facebook Medium era básicamente con Jorge, ya más o menos me la respondió un poco, sin embargo, pues en cuanto a ti, sí, ya me respondiste un poquito en cuanto a eso, pero digamos que, imagino que hace falta realizar como una línea de acción, porque Venezuela la tiene bastante difícil en ese sentido. Hay que realizar una línea de acción para que nosotros con discapacidad visual y con discapacidad, los sordos ciegos en tu caso, pues puedan tener como que un mejor acceso. Sin embargo, bueno, hay mucha tela que cortar, y todas formas, muchísimas gracias por tu respuesta, y también a Jorge, gracias por la respuesta. Muchas gracias, José. ¿Algo más, Mario? Creo que había una persona, ¿no? Porque había dos personas que había en la colomana. Sí, está Juan Pablo Villín Valle y Julín Valle en la colomana. Voy a dar a su paso. Tú primero Juan Pablo, por orden. Bueno, Juan Pablo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Villín Valle, hablo de, o estoy participando desde la ciudad de Oaxaca, México. Mi pregunta sería para el señor Jorge Muñoz. Básicamente es para saber si esta tecnología de las líneas de braille y de la enseñanza del braille computarizado, ya hay algunas, si habrá alguna iniciativa o algún curso, ya sea en línea o semipresencial o presencial, que se pueda estar, o que haya a nivel latinoamericano o información con respecto a este tipo de tecnología. Aquí en Oaxaca y en general en México, pues estamos transitando a todas estas TICs, ¿no? Al uso de las tecnologías para el desarrollo o el aprendizaje con las personas ciegas o con debilidad visual. Entonces sí me gustaría saber si tienen ustedes alguna información que nos pudieran facilitar. Y otra también, este, qué tan, bueno, creo que hay varias, hablaban en general también en otras exposiciones sobre el uso de los escáneres para la lectura de textos y libros. Yo en Facebook he visto algunas opciones como el sistema Procer, pero sí, no sé si hay alguna guía o algo así que se pudiera facilitar o que haya a nivel de uso público para saber cuáles son estas tecnologías de escáner que están disponibles o que son las mejores, o que son las mejores, digamos, que se pueden utilizar para la lectura de estos textos y el apoyo a las personas con discapacidad visual. Gracias. Jorge, ¿estás por ahí para que respondas a estas preguntas? Sí, Rosario. ¿Podría confirmar la primera pregunta que no le pasé a entender la primera pregunta? Ah, sí, este, sobre la tecnología de las líneas braille. ¿Hay algún curso o algunos recursos, recursos en línea o de acceso general para poder aprender a utilizar esta tecnología? Yo soy docente, pero, yo no soy persona con ceguera, pero soy docente de una persona con ceguera y estamos buscando muchas alternativas, ¿no? Pero sí me sorprendió esta parte de las líneas braille y el lenguaje del braille computarizado y quisiera saber si hay algunas opciones para capacitarse con respecto a... Sí, bueno, con base a las líneas braille, así como, pongo yo, ejemplo, como los carros, hay varios modelos o varios fabricantes, ¿sí? Entonces, tenemos líneas braille fabricadas por la compañía de Freedom Scientific, tenemos líneas braille fabricadas por Technology, tenemos líneas fabricadas por Andy, una empresa alemana, por líneas fabricadas por empresas orientales de Japón y de Corea. Ok. Pero la esencia, digamos, en el manejo es la misma para el braille computarizado. Ok. En Internet, dependiendo del modelo de la línea braille, puede usted encontrar manuales de las mismas en línea que puede revisar, puede descargar, puede utilizar para familiarizarse con la línea braille. Ok. Yo lo que sí recomiendo, además de conocer uno la teoría, es importante que si tienen la posibilidad de tener contacto directo con una línea braille, la tenga para que así mismo sea más fácil y más práctico el aprendizaje del manejo de este dispositivo. Ok. Que es muy importante para que las personas ciegas y las personas sordos ciegas accedan a una mejor comunicación. De pronto, las personas que dicen que el braille está mandado a recoger, digamos, hay que decirles que no y por qué no. Es como decirle a la persona que ve que ya para qué aprende a escribir, si igualmente va a poder escribir en un computador o en un circular, que es lo mismo. O sea, la escritura y esa conexión visual motriz y celebrar motriz le da más desarrollo intelectual a la persona que lee y escribe, tanto en cinta como en braille. Si es una persona ciega, el sordo ciega le va a dar más capacidad de extracción, de concentración para trabajar en los textos, que más adelante puede que aprenda el sistema braille, pues sí es importante que maneje también la tecnología. Y qué bueno que, digamos, en esa lectura se apoye con un dispositivo electrónico como la línea braille para tener continuidad en ese acceso a la información. Con la segunda pregunta que hacías, era sobre, Rosario, ¿me ayudas? Era sobre los escáneres. Sobre los escáneres. Ah, sobre los escáneres, sí. Sobre los escáneres. Sí, si puedes hacerlo un poco más rápido porque tenemos ahí una pregunta y queda útil y se va a... Listo, listo, Rosario. Sobre los escáneres, algo corto. Mire, lo importante de los escáneres, cualquier escáner plano le puede servir para digitalizar un texto. Lo importante, más que el escáner, también es el OCR, el software que es el reconocimiento óptico de lectura. Ah, ok. OCR. OCR. Que le permite acceder a esa información, de pasarla a imagen en caracteres legibles por el lector de pantalla. Y en el mercado, el que se encuentra, digamos, a la vanguardia es el Fan Reader o el OVNI Page. Cualquiera de esos dos softwares son muy buenos para convertir imágenes de texto a test. Ok, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta que teníamos de Julio, ¿me decís Mario? Sí, está activando el micrófono, no sé si puede... Hola, sí, soy Julián Máquez, ¿cómo les va? ¿Podrían resumir en tres o cuatro tópicos los cuidados básicos, esenciales, unificados para esta pandemia de COVID? Y para Jorge, una chiquito, para Jorge Munoz, yo uso una sola mano. ¿Hay algún sistema computarizado nuevo que me permita tocar dos teclas con una sola mano que yo no conozca? Sí, 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 también la primera sí puede ser la segunda. Digamos, con una sola mano sí, digamos, hay posibilidades de la accesibilidad de tener dispositivos o teclados adaptados para que, en el caso de las combinaciones de teclas, se pulse una y haga el efecto de dos o tres para hacer la combinación. En el caso, digamos, que a una persona solamente tenga una extremidad superior y a la otra le haga falta. También yo les recomiendo un software que uno le puede dictar al computador. Y no solamente dictar, sino también darle órdenes, abrir, cerrar programas, enviar correos electrónicos y navegar por Internet. Este se llama Dragon Natural Speak. Es un software que uno le habla al computador y él directamente le va haciendo algunas acciones. Ahorita, con la inteligencia artificial, tenemos bajo Windows el Cortana, que también le permite darles órdenes al computador. Y bajo Mac tenemos el Siri, que es el mismo que funciona en los sistemas operativos iOS móviles para los iPhone, que es el Siri. Esa es inteligencia artificial que le va a permitir dándoles órdenes a través de voz, precisamente para aquellas personas que tienen discapacidad física en miembros superiores, poder acceder a este tipo de tecnología. Muchas gracias, Jorge. Al comentario, con mi nueva. Muchas gracias, Julio. Bueno, entonces, bueno, creo que podríamos encerrar, ya está en su binario. Si hay alguna pregunta, igual creo que Jorge está a disposición, podría poner el correo de Jorge para cualquier pregunta. Igual el de Lela también, seguramente, porque ella aunque ya no está, ella siempre está dispuesta a apoyar a Rígados en este tema. Bueno, entonces, simplemente me queda agradecerles por habernos acompañado en este tiempo. Creo que hemos podido tener como una fotografía breve, por lo menos, de lo que se necesita para la accesibilidad de personas con discapacidad, tanto auditiva, visual, intelectual, discapacidad múltiple y sobre ceguera. Entonces, yo creo que es importante. Bueno, les invitamos entonces a este jueves para que puedan seguirnos en nuestro seminario sobre educación inclusiva, un tema que realmente es súper importante por los desafíos que nos trae la situación de emergencia del COVID-19. Los invitamos este jueves para que nos acompañen en el seminario de educación inclusiva, a la misma hora, a las 12 de día, hora de Colombia, Perú, Panamá, Ecuador. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Y sobre todo, muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron. Y al equipo técnico, subtitulado también, los intérpretes. Gracias. Muchas gracias, señor Rosario. Antes de cuatro, mecanizar, reojo, saliente, reojo, saliente.